Este jueves los oficiales de la Fuerza Pública pasaron a ser parte del Tribunal Supremo de Elecciones para resguardar a la ciudadanía en las elecciones municipales. El sábado ya estarán en lugares específicos del país para velar por un buen comportamiento de la ciudadanía. Bueno, tenemos prácticamente ya cuatro meses trabajando en el proceso electoral a las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones y con las operaciones de las elecciones de este domingo, a partir del día de hoy, inicia ya la operación que está enfocada a la revisión de los recintos electorales, al acompañamiento de las últimas revisiones con los respectivos delegados nacionales y delegados regionales. Y de igual manera, el sábado estaremos ya en puesto de mando conjunto permanente, todas las instituciones en el Ministerio de Seguridad Pública, acompañando el proceso y a las cuatro de la mañana del domingo inicia ya toda la operación del día de las elecciones. Serán más de 4.000 policías que estén siendo comandados por el tribunal hasta el domingo. Un total de 4.000 oficiales estarán en esta operación a nivel nacional. El apoyo será vía aérea, vía marítima y, por supuesto, toda la fuerza pública en las comunidades del país, combinando el trabajo electoral con todo el trabajo turístico, con todo el patrillaje residencial y con toda la actividad policial contra delitos contra la propiedad y contra la vida. Recordemos que las elecciones serán este 7 de febrero.